Mis queridos recolectores, siempre bienvenidos a un nuevo video Desde que se les traigo una cacería buscando los nuevos juguetitos de Boalá de Bob Esposito Viendo el gran apoyo que tuvo el capítulo pasado Que si no lo has visto muy mal hecho, te invito a que pases al canal, te suscribas y lo veas Les traigo una nueva cacería Así que tráiganse las palomitas, los refrescos, pónganse cómodos y acompáñenme en esta travesía ¡Acompáñame! Y bueno mis queridos recolectores, empecemos entonces con lo boxing de estos poderosísimos, deliciosos, esponjosos y extremadamente suaves ¡Vo a la sorpresa de Bob Esponja! Comencemos entonces con esta bolsita Me gustaría comentarles rápidamente, antes de empezar a abrir esto, que he visto algunos videos de gente que no les sale nada Entonces esperemos tener suerte y que nos salga una Y por qué no, que nos salieran dos bolsitas en una Yo creo que eso sería bastante, bastante positivo y bastante bueno Así que muy bien, lo abrimos Y aquí está, miren mis queridos recolectores Aquí tenemos entonces esta bolsita Y creo que sí depende mucho mis queridos amigos Porque he visto que hay algunas que son un poquito más como gruesas y están estas como transparentes Desconozco si esto nos dé lugar a... Miren, de hecho vean lo que les decía Nos tocó otra arenita Pero miren esta viene aquí en su vueltita acá Pim pam pum 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 La vamos a quitar Y bueno, se nos repitió arenita Cachetes ¡Oh! De hecho miren esto ¡Qué mala suerte mis queridos recolectores! Venía rota la figurita Pero descuiden Le podemos poner un poco de cola loca Y no pasa absolutamente nada Y bueno, eso es lo que sucede mis queridos amigos Cuando compramos las figuras O mejor dicho, los empaques en distintos lugares Si tú lo vas comprando como en una tienda Yo tengo como que esa sensación Te van saliendo diferentes, ¿vale? Si los vas comprando en otros lugares Puede que te toque lo mismo Así que bueno, ahí tenemos a arenita cachetes Y vamos a empezar entonces ahora Abriendo nuestra segunda bolsita Y aquí está Vamos a ver si tenemos suerte amigos míos O ¡Ay! Dios mío Se siente raro A ver, vamos a ver Abrimos esto ¡Ah! Miren que genial Nos salió perlita mis queridos amigos Vean nada más Está bastante, bastante genial La hija de Don Cangrejo Muy, muy padre Me gustaría decirles mis queridos recolectores rápidamente Que habíamos abierto otros paquetitos Sin embargo, sin embargo No se grabó adecuadamente Entonces se perdió ese video Pero descuiden Haremos un video posterior Mostrando cómo va avanzando la colección Pero vean por favor El nivel de detalle que tiene esta figurita Está bastante genial Me encanta el rostro Muy parecido a lo que vimos en la serie Su vestido está bastante increíble Trae la P de perlita Los dientes se ven muy, muy bien Y vean nada más el cabello Nos ven sus botitas y todo Muy, muy padre Para mí arenita es una de las mejores Se ve muy chida Pero bueno gente Aquí tenemos entonces esto ¿Qué les parece entonces En tratar por concluido este video? Y también Pues de despedirnos Probamos los Voilá Y bueno mis queridos recolectores Acabamos de dar la vuelta A nuestro pequeño setup Para poder grabar Espero que se me esté viendo adecuadamente Y mira mi amor Este va por ti Hasta vamos a probar aquí Estos Voilá Y vamos a ver Vamos a agarrar este de aquí Son de chocolate Mis queridos amigos Así que provechito Mis queridos recolectores Huelan esto nada más Vean nada más Chocolatito Dice mi esposa Que guardemos uno Madre del amor hermoso Mis queridos recolectores Que deliciosos están Se los recomiendo a 100% Por cierto sacaron unos Que son como de piña Todavía no los he podido conseguir Pero descuiden Haré lo posible por adquirirlo Y bueno mis queridos recolectores Pues aquí tenemos entonces El otro Voilá Como les había comentado Habíamos comprado otros dos No les voy a enseñar todavía Las otras figuras Para hacer un pequeño video Mostrando como va La colección Vale Lo vamos a dejar de sorpresa Para que ustedes lo puedan Apreciar Sin embargo Aquí tenemos este otro Vale que no pudimos abrir Entonces Vamos a ver Que nos sale aquí Como pueden ver Son 30 figuras Vale coleccionables Entonces Esperemos poderlos adquirir Lo antes posible Antes de que termine La promoción Miren amigos Es Planktron Está bien chido Ahí está Está súper súper genial Y vean nada más Mis queridos recolectores Vean este diseño Está súper increíble Se ve bastante bien Vean la boquita Muy bien lograda Las antenas Se me hace un poco Exagerado Así como que demasiado grandes Pero bueno Yo creo que se ve Bastante bastante bien Y bueno Pues aquí tenemos entonces Serían los nuevos Porque pues Arenita se nos repitió Y se nos rompió Qué mala suerte amigos Qué mala suerte Así que Qué les parece entonces Si ahora sí que sí Pasamos a despedir Este video Espero que les haya gustado El video Si no olviden dejar Este pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y aquí va la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos a más Recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!